Es él Hola Retrasado pero llegaste Siempre tan callado Pero estoy segura que hoy me vas a hablar más Toma asiento Voy a bajar un poco la luz para que todo sea más Quítate el abrigo Tómame las manos y acércate así Fácilmente Frente al fuego Del hogar Nuestras bocas Se miran Y en un hueco Del sofá Tu cabeza Ambollarás Y mis besos Te van a Mejor desconecto el teléfono Así nadie nos molesta y podremos enfinchar la arma Fácil, fácil, fácil Te ayudo Eso es así Fácil, 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 fácil Ay, no basta No me hagas cosquilla Me estás volviendo loca y no quiero que te resulte tan fácil, fácil Ay, fácil, 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 fácil Ay, fácil Gracias por ver el video.